En El Florido, con nuestros precios, ¡todos ganan! Pierna de cerdo con hueso y cuero, $49.90 el kilo. ¡Qué barato! Paleta de res, $129.90 el kilo. ¡Qué barato! Papa Rousset, bolsa de 4.53 kilos, $69.90. ¡Qué barato! Gonzaga Gala, $24.90 el kilo. ¡Qué barato! Bayonesa Wilse Galón, $199.90. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Bayonesa Wilse Galón, $5.90. ¡Qué barato!